Y pues sí, estamos de vuelta por acá por la consul y ahora el turno para hablar es de Dark Sector. Veamos qué tan emocionante es. La historia de este título no deja de ser de lo más paradójica. Ya que al principio su argumento nos metía de lleno en una trama completamente futurista, ambientándose el juego en el espacio. Pero con el paso del tiempo, los desarrolladores lo han ambientado en la Tierra y en un futuro cercano, el presente actual. Aunque eso sí, con un look demarcado apocalíptico durante la aventura, tomaremos el papel de Heine. Un agente especial de la CIA encargado de solucionar cualquier asunto sucio por la vía rápida. Y a quien ahora le han comendado la misión de investigar lo que parecen ser unos extraños experimentos ilógicos que se están realizando en una de las antiguas repúblicas soviéticas. Al llegar al lugar nos encontraremos con la sorpresa de que dichos experimentos se encuentran fuera de control, contaminando todo y creando terribles mutaciones en personas y animales. Disponible para la plataforma Xbox 360 y PS3. Chicos, conexión de la보ación de laеспónica a locales diversitarias. Disponible para comprar tantos 8 y PS3. ¡H�! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aiden, ¡let's go! Ignition 5, 4, 3, 2, 1... Y ahora vamos a ver algo de terror y suspenso con su respectiva acción. Este juego es Resident Evil 5, así que ruédalo. Sin duda nos dejará con ganas de más debido a su corta duración. En él podremos apreciar que se sigue manteniendo el ambiente. Otra vez nuestros enemigos serán los habitantes de un pueblo situado en algún lugar de África, infectados por un virus, donde el sol y la sombra jugarán un papel fundamental en el desarrollo de la aventura, ya que para no ser consumidos por el astro rey, tendremos que resguardarnos cada cierto tiempo. Disponible para Xbox 360 y PS3. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! There is one thing I do. I have a job to do, and I'm going to see it through. Y pues bien, vamos a continuar con un juego tan emocionante como el anterior Y este es Furi, así que vamos a disfrutarlo Ambientado en un mundo de corte medieval fantástico Furi es un juego de acción y rol orientado a los combates multijugador online En él destacan sus posibilidades PvP y las posibilidades de desarrollar los personajes Disponible para PC ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora vamos a continuar con otro juego el cual da mucho de que hablar Él es Dark Chronic, un juego ambientado en el espacio Veamos que tan emocionante es esta aventura Se trata de unos poderosos seres oscuros que pueblan en la galaxia y en la guerra entre la alianza humana Esta es la historia de fondo que plantea este título de ambiente futurista En el que los jugadores pueden encarnar a un piloto espacial de las fuerzas Elite Humano Disponible para PC ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En el puesto número 4 tenemos a Soul Calibur Legend. En el puesto número 3 tenemos a Godzilla Unish. En el puesto número 2 tenemos a Silent Hill, el origen. Y en la posición número 1 tenemos a Tom Clancy's End War. Bueno, como todo principio tiene su final. Hemos llegado al final de la consola, pero no importa porque la próxima semana venimos con mucha más acción y aventura de full adrenalina en los maravillosos juegos presentados en la consola. El correo que ven en pantalla está para ustedes, para que se comuniquen y envíen sus sugerencias, preguntas y comentarios para el programa. ¿Quién les acompañó? Genesis Mendoza. Hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, amigos.